La ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres define como violencia política las acciones, conductas y o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, para cortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus derechos.